Dos meses y medio de que nuestros compañeros en los diferentes municipios tomen la estafeta en la representación que nos han dado los ciudadanos, es menester tocar un tema muy sensible para la población. Solo hay que revisar lo que ocurre un fin de semana, a veces de domingo para el lunes, y vemos la crisis de seguridad pública que existe en Veracruz, particularmente, subrayo, aunque es un tema de carácter nacional, esta es una responsabilidad de Peña Nieto y de Miguel Ángel Llunes. Subrayo de Veracruz porque el que mal gobierna Veracruz se dice, un experto en el tema, dijo que en seis meses iba a resolver este problema y hoy es un rotundo fracaso. Ustedes saben que el día sábado, 17 alcaldes electos del Morena, nuestros diputados locales y federales alertaron y llamaron a la sociedad veracruzana, a las organizaciones civiles y políticas, abrir un debate serio, porque como le quiere hacer Lunes de nada más transferir la crisis de inseguridad, el Morena no tan fácil va a aceptarlo. Abrimos este debate diciendo que primero tiene que ser autocrítico, tiene que explicar por qué hasta ahorita abre el tema, por qué no desde el inicio de su gobierno, si resulta que era tan experto, por qué no implementó, por qué si ahora lo quiere hacer, por qué no da las razones, las causas y asume su fracaso en materia de seguridad pública. Y todavía lo que es peor, mantiene la línea de trabajo que ha hecho este fracaso como un tema distintivo de su gobierno. No será, como bien dicen nuestros compañeros, motivo a que inicia un periodo electoral y quiere nada más transferir, eso es muy irresponsable, genera mucha vulnerabilidad en la ciudadanía y por eso nosotros sin negarnos a tomar el control del tramo institucional que corresponde a los ayuntamientos, por eso bien marcamos que son correctas las demandas de nuestros alcaldes selectos. Sobre todo cuando se pide un tiempo razonable para construir nuevas fuerzas de seguridad con un calendario realista para capacitar, nada más para dar datos, que es lo que tenían. Miren, se dice que en Jalapa de manera urgente se requieren 721 policías cuya nómina andaría alrededor de los 200 millones de pesos anuales. Esto es a los salarios mal pagados que le dan a los policías actuales porque el Morena piensa que se debe dignificar el salario de la policía. Pero lo que es peor, en materia de capacitación, y es por lo mismo, desde las evaluaciones hasta los controles de confianza que se tienen que aplicar, entran 600 a solicitar y resulta que 208 son los que salen en un tiempo con un control de confianza positivo. Entran a la evaluación y de los 208, 100 al final acaban siendo requintados. Es decir, no es de enchilame otra, como dicen por ahí, y menos en una crisis y menos en el contexto de lo que está ocurriendo en el estado de Veracruz por este mal gobierno. Vamos a decir también que en efecto es necesario que se precisen de modo transparente y público los recursos, equipos, infraestructura que el gobierno del estado está dispuesto a transferir a las nuevas autoridades electas. Para estos mismos 721 policías se requieren alrededor de 160, 170 millones de pesos para una infraestructura mínima, básica, para que puedan actuar en territorio, llámese camionetas, motocicletas, armamento, gasolina y demás. Entonces, por eso, ya también atender la manera de las metrópolis en la operación misma, desde la lógica de las autoridades municipales, se tiene que atender. Por eso, el Morena está claro que dispuesto a mejorar la calidad de los servicios, imagen, prestados, lograr una imagen única de la policía digna de confianza y respeto de la ciudadanía y garantizar el estado de derecho con nuevos marcos referenciales de actuación, objetivos y líneas de acción estratégica con calidez y calidad humana, profesional, donde la seguridad ciudadana significa corresponsabilidad, gobernabilidad y legitimidad. Y suscritos en el artículo 98 del Sistema Nacional de Seguridad, que habla sobre la profesionalización como un proceso permanente y progresivo de formación, que se integra desde la formación inicial y la formación continua, obviamente que nosotros estamos de acuerdo que esta debe ser en formación continua, actualización, promoción, especialización y alta dirección, conforme a planes de estudio contenidos en el programa rector de profesionalización. Para todo esto, nosotros decimos que es imprescindible que los municipios del estado, no nada más hablamos por los del Morena, deben de ser todos, cuenten con autonomía financiera y presupuestaria para que puedan desde el ámbito de competencias ir frente a este tema.